Hola amigos y amigas, estamos en otro video de nuestro canal y estamos en Pueblo Azteca Después de mucho tiempo he dejado la serie algo muerta Mi último capítulo fue como hace... creo que 3 meses, 4 meses Pero bueno, estamos de regreso y voy a enseñarles unas cositas Mira que hay muchas abejitas y un creeper, que pedo puto Ah, y un venezolano bro Y bueno, para empezar he estado agrandado a la casa O sea... Bueno, ya tenemos animalitos, aquí está, pantaloncitos Que si no viste el video te lo dejo justo en la esquina derecha Y aquí está un perico, que es Cayo Perico Y yo, yo quiero perico Y bueno, también quiero decirles que... ¿Para qué funciona esta cosa? Venganme un favor si lo observan en los comentarios ¿Para qué sirve la plantilla de herrería? No sé para qué sirve exactamente, pero aquí la tengo Y bueno, como les digo, estaba agrandando la casa Puse mi... mi recámara Tengo un tocadiscos acá bro Y tengo uno de Herobrine En su tiempo era de Herobrine Pero no sé cuál era de estos discos Y bueno, como pueden ver Esto ha sido supervivencia 100% O sea que... Vamos bien A ver, vamos a bajar Les voy a enseñar lo que hice detrás de cámaras un buen tiempo Aquí está la cocina bro Pero no le he puesto nada, está vacía Y aquí puse mi sala de mapas ¿Por qué? Porque me quiero ubicar y para conseguir el logro de sala de mapas Que así se llama, o sea, literal Y bueno, es lo que estuve haciendo Creo que esta parte ya la enseñé Y también el búnker Que siempre estoy doy Ah, es que es Fenrir Un perrito Fenrir de la mitología nórdica Y bueno, aquí estamos Y puse a Bardieto Dobro como Donald Trump Como lo quería hacer Así bro Y bueno, nada más Creo que ya conocen este Y también quisiera presentarle mis establos Así que vamos para allá Aquí estamos Está encerrado completamente Y le puse establo de la vista country Vamos a entrar por acá Que es la manera más fácil Aquí está mi establito Un establo algo sencilla Algo que no tengo mucha imaginación Y aquí tenemos al caballito Al caballo ¿Qué mamada dije bro? Al caballo Es muy rápido Y lo apareé A este Con esta Porque tengo entendido Que salta mucho Pero este caballo Es muy rápido Pero no salta demasiado Así que ¿Qué puedo hacer? Aquí tenemos una Es una mula Si no estoy mal Y aquí tenemos a Burro De Shwerk Así que Bueno Dejando esto de lado Y también No me acuerdo Si Bueno Aquí tenemos unos espantapájaros En mi humilde Aquí tenemos esto Creo que si les enseñé esto Pero bueno Es mi Son mis Cultivos Y aquí tenemos Lo del nether bro Entramos Y por lo que puedes ver Esto es de Hacemos un nombre De verruga del fin Del fin Del nether Y es para las pociones bro Y pues bueno Lo decoré según yo Y ahora Vamos A ir A minar Que tengo entendido Que tengo diamantes Bueno Sé donde hay diamantes Y tengo que Bajar Así que Bueno Creo que eso es todo Lo que tendría que enseñarles No hay más Ah sí Bueno Por allá Por el establo Está el fin Está el portal Del led Ya lo creé Ya fui al nether Y se deshice Morí varias veces Pero Ahorita lo que necesitamos Es este Tenemos 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 toda la armadura Por lo que pueden ver Y también tenemos el arco Un arco No No quería los pantalones Duro Ahí está Bueno El arco Está rotísimo Todo lo que tiene Llama Reparación Poder Y puñetas O sea que con un golpe Podemos rotar este cerdo Si quiero Pero no tengo flechas Bueno No en este momento Están en el cofre Y ya Así que Lo que quería es Ir a minar Y Quería un totem Es lo que nunca pude conseguir Si es un bug Que me está pasando No sé por qué Pero Por ejemplo Tenemos Once manzanas de noche Este Manzanas doradas Y También la espada Que está justo acá Tiene No puede Y aspecto Le quiero meter más Pero Por ejemplo Filo Y perforación Si no estoy mal Filo Si sirve para La espada Inrompibilidad Ya tiene Tiene el uno Así que No nos sirve Empalamiento Yo que sepa Empalamiento Es para La pala Y tenemos El tridente Que ese También lo quiero Mejorar Para matar Más rápido Al Wither Por lo que Tengo entendido Y bueno No tengo cabezas De Wither También es Otros puntos Que quisiera Hacerlo En próximos Futuros videos Porque Si ya regresé A la serie Es por algo He estado detrás De cámaras Por ejemplo Tenemos aquí Perforación igual Perforación Cuatro No es cierto Seis perdón No cuatro Si estamos bien Es cuatro Poder Que es para El arco Pero el arco Ya tiene poder Y perforación Tres Mejor perforación Tres Se lo puedo meter Al arco Se la puedo meter Y ya bro Es lo único Que tener que decirles Así que bueno Vamos Voy a estar haciendo De noche ya Bueno Saben que Vamos a agarrar Tendrita experiencia O Si Mejor vamos a agarrar Tendrita experiencia Aunque yo Recomendaría Que no Porque ya tenemos Tenemos 21 Así que vamos Sobrados de experiencia Mejor Vamos a dormir Tengo que este bug No me gusta bro Como si no se abrieran Pero bueno Vamos a dormir Y vamos a ir a la mina Que les digo Vamos a poner a pantaloncitos A ver pantaloncitos Tráeme un pescado No tengo el logro Espérenmelo de ahorita Bueno Hay dos gatos Uy no No me traen nada Uy desapareció Bro ¿Qué pasó? Desapareció pantaloncitos Tremenda Oye wey ¿Dónde estás? Aquí está Oh wow Bueno me espantaste Me espantaste cabrón Hay pantaloncitos Me espanta No me No me No me Te quiero Obray bro Bueno Ya estamos en la mina Que les digo No sé Entré por acá Y se crearon Muchos mods Así que Bueno Vamos a matarlos Que anda tú También No sé por qué No alumbré acá Se supone que Siempre tengo que alumbrar Siempre Siempre Tip número uno Siempre alumbra Cuando vayas a cuevas Bro No querrás Que te aparezcan 20 minutos En busca de un pan No bro Nicolás Maduro Si no se preocupa por ustedes ¿Por qué yo lo voy a hacer? Luego se pelean Me da risa cuando se pelean Bro Bueno Muchos zombies bro Muchos Hasta acá Escuchan Refugidos de tripa bro Eh Toque 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 Toma Mata Me mata Por jugar La alberga Uy bro Si tengo comida Suficiente Si si tengo Ese voy Exploto Uy Algo se rompió Oh se rompieron Se rompieron las botas Bro Uy Exploto What the fuck Uy bro ¿Por qué se están generando muchos? Por lo que venía Era por hierro Para crear un golem Primero Estos cabrones No me dejan en paz No sé por qué están generando mucho Yo puse antorchas Suficientes Y se siguen creando Matamos Y bueno Lo principal ahorita es Ir aún Ciertas coordenadas específicas Porque bueno Les voy a decir Un secretito Que yo hago Para que consigan más rápido Los diamantes Porque De esos 16 diamantes Que vieron en el cofre Easy Esos meros No fueron Bueno Pura chiripada ¿Verdad? O sea de pura suerte Se diré por acá En serio Me están hartando Y faltan estos Pero Esto sería más fácil Si el creeper explotara Toma ¿No te moriste? Bueno Tengo que ir hasta el fondo Literal Así que No sé Creo que voy a bajar por acá Voy a dejar Por lo que veo Hay agua ahí Pero Ah bueno Ahí hay agua Entonces vamos para abajo Con cuidado Sin que no nos maten O que no me mate Bueno Vamos un poquito más Para abajo Uy bro Ahí está Estamos justo abajo Donde quería Pero Esto no es Del todo abajo Tengo que ir todavía más abajo Ya miné esta mina Y No sé por qué no Miné esto Que es fundamental O sea no Tengo los audífonos Puestos bro Pero no en el En la consola No en el control En la pc Bro Para escuchar música Pero me motivo más Porque me siento Un poquito más en confianza Con la música Un limo Esto no me interesa Ya tengo cuerdas No Lo que me preocupa Es un creeper Que aparezca Y agarra y haga Pup Porque no lo escucho Pero es que te juro Me siento más en confianza Bueno Me gusta jugar más Con música Que sin música No sé si A ustedes les llega a pasar Ok Vamos Hay mucho hierro acá Vamos sobrados de hierro Bueno También las antorchas Creo que no tengo Suficientes antorchas Y ni madera Ah no Si tengo madera Uff Que suerte Solo vine Acá abajo Sin comida ¿Tenemos comida? Si tenemos 13 chuletas Necesito un punto Donde sea seguro ¿Por qué? Porque ahorita Tengo que ir a unas ciertas coordenadas Ah yo no les dije el tip Es que Creas una copia del mundo Y te pones en observador Bueno Para ya Este Minecraft Bedrock Que sería tanto consolas Y Pocket Edition Te pones en observador Y bueno Como se pueden dar Los rayos X En observador Te puedes bajar Y puedes encontrar fácilmente Los llamantes Así que Yo ya tengo Una captura de pantalla Aquí de mi De mi Xbox Pero no me acuerdo Hacia donde era Hacia donde tenía que ir Así que Voy a hacer una pausa Y volvemos Bueno aquí tuve Ahora si tuve algo de suerte Eso si no estaba planeado Encontré un diamante Ahorita minando Porque tengo que ir A las coordenadas Pero encontré uno acá Justo aquí Si lo vamos a minar Esto fue suerte Oh mira Oh mira Cuatro diamantes Oh estuvo re bien Así que Bueno vamos a ir A las coordenadas Que les digo Solo quería decir eso Así que sigamos Bueno ya estamos justo Debajo de la mina Que les digo Que es donde tenemos que ir Y el diamante Está por allá Pero Esa representa Muchos spots Así que Vamos A arriesgar No Uy bro Pensé que había caído En En el piso Y dije No mames Uy bro Se me lagué Es raro que se lagué bro Porque No juego ni en servidor Ni nada Y aquí está el diamante Que les digo Están las coordenadas Y bueno Se encuentran diamantes Como en el tip Que les digo Si es Tramposo Si Pero Últimamente Minecraft Como que No se Bueno Mojang No se ha esforzado En Quedar un poco de Creo que es muy difícil Ya conseguir los diamantes Tienes que Encontrar una mina exacta Que traiga Justo acá No es como antes Que solo tienes que Miner hacia abajo Y ya encontrarlo No ya no Así que Vamos a minar esto Y el que está allá Y había otros Si no estoy mal Pero Por lo que veo La mina es muy grande Estoy maquillado Vamos a minar esta Y creo que había otros Por allá Creo Creo No sé No me acuerdo Solo le tomé captura A estas coordenadas Veamos Ah creo que hay No Eso es hierro ¿No? Ah no es diamante Es el que les digo Oh Oh no bro Tu que bro Bueno es para avanzar Un poquito más rápido Porque al igual Necesito la La cabeza del Wither Bueno las cabezas Ese Eso si no sé Cómo se consigue Pero bueno Vamos a minar esto No me acuerdo Para que crea el diamante Bro No me acuerdo Mejor era para algo Importante No sé Para crear una asada Hay más Uy No Ese es hierro Cáncerle a la misión Uy Viste Justo a tiempo Cabrón Tu casa crack Ok Y ahora Pues Uy Hijo de su madre El bug Me Me salvó Bro Uy ¿Qué le da? Pero ¿Por qué me atacas? Bueno Es un N Es un N Es un negro Bro No sé A lo mejor quiere mi cartera No sé No traigo nada Uy bro Uy bro Estoy tocadísimo Uy bro No me di cuenta de eso Estoy tocadísimo Tengo muchos diamantes Debería irme Largarme de acá ¿Por dónde vine? Por allá Pero no se ve nada Uy bro Y vamos a guardar los diamantes Que es lo que Está priorizado Ya tenemos 24 Vamos sobrados Y tenemos Mucho hierro También necesito el hierro Para crear el golem Y ya O sea Para eso quería el Oh mira aquí tengo más hierro Fíjate Ni sabía También miné un poquito de De carbón Ya tenemos lingotes de hierro Porque Por lo que tengo Me he quedado sin Uy Bueno Vamos a ponerlos de aquel lado Del otro cofre Y ya Uff Ah Vaya bujo Vamos a poner esto también Me está estorbando Y Dos lingotes de Oro crudo Aquí En fin gente Yo creo que lo voy a dejar acá Porque Bueno Creo que ya se ha dado el video Y ese es el tip Y bueno Hemos regresado En el siguiente Creo que voy a ir por el Por el End De Ender Dragon Ya con toda la Full armadura diamante Trataré de ser lo mejor posible Espero no morir Bro Qué miedo Ah bueno Si ven eso Es porque quiero hacer Como un cuadrado O un Este ¿Cómo se llama? Un rectángulo Según yo En mi Pendeja imaginación Se ve chida Pero no sé Así que Bueno gente Espero les haya gustado mucho este video Si fue así Reglame un gran like Suscríbete para más Activa la campanita Para que YouTube Te notifique cada vez que yo subo video Y tips y consejos En mi canal Igual tengo Casas Tutoriales Así que date una vuelta Para mi canal Y bueno Eso es todo Bye Bye Gracias por ver el video.